Sé que no son horas para marcarte, pero baby es que tenía muchas ganas de escucharte, y mi amor como bailabas no se me olvida. Hoy estamos de manteles largos recibiendo a Juan Ortega de Los Aptos. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Juan. Pues aquí fuera del aire te comentaba que tuve la oportunidad de escuchar este nuevo single de Los Aptos, ¿Cómo lo mueves? Cuéntame acerca de este sencillo. No, pues la canción es algo, es una canción muy divertida, es una cumbia, es nuestra segunda cumbia, últimamente nos hemos metido más en hacer las cumbias, nos encanta la cumbia muchísimo y nos inspiramos, obviamente se pueden escuchar en las canciones de la cumbia al Grupo Frontera, es una gran inspiración a la canción. La canción habla sobre desamor afectuoso, que te encuentras una persona en una fiesta o lo que sea, un día de antro y que te encuentras una persona y ya pasa el tiempo y estás notando que no la puedes sacar de tu mente, ellos ya son dueños de tu cabeza y de tus pensamientos. Entonces, la canción habla de ese tema, de que pues se está enamorando a alguien, ¿verdad? Y qué tan fuerte pueden ser esos pensamientos y a la vez la canción es muy divertida, es para fiestas o lo que sea, es para pasar un buen tiempo ya que se acerca la primavera y el verano. Entonces, esas canciones para el verano son muy crucial, ¿verdad? Para el verano, para pasar un buen tiempo. Entonces, como pueda describir la canción, es una canción divertida y pues sí, está muy chida, nos gustó mucho cómo salió todo y cómo la están recibiendo todas. No, y además el video también está súper catchy, tiene el hooky, sobre todo cuando tú arrancas en el video diciendo I wrote a song about a girl, que a partir de ahí se desarrolla la historia. Muchas felicidades. También el video creo que va muy acorde con ese mensaje que mencionas de la canción porque se les ve a los tres divirtiéndose mientras tú precisamente cantas. Sí, explicando más o menos. Sí, es tipo como musical porque estoy cantando la canción, pero a la misma vez explicándoles, o sea, la historia, ¿verdad? Sí, el video es muy divertido, queríamos hacer algo porque pudiéramos hacer algo fácil de hacer el video en una fiesta, ¿verdad? Y que ve a una muchacha, whatever, se enamoran así. Pudía haber sido igual como lo habla, pero está chido explorar y hablar de un tema de una diferente manera, ¿verdad? Para ponernos en, así somos muchachos que andamos trabajando y estamos explicando una historia y pues sí, estuvo muy chido grabar en esa tienda, fue un sueño que siempre tenía yo grabar en una tienda. Me gusta los shows, ¿verdad? Ver series y me gusta el film, entonces quería grabar en una tienda así y pues estaba muy chido porque era una tienda mexicana aquí local y pues creciendo, ¿verdad? Ahora vas a tiendas así mexicanas al mercado y escuchas a los carniceros ahí atrás escuchando la música todo alto, las cumbias, entonces todo fue perfecto, o sea, estuvo ideal para el video. No, digo, de nuevo, de nuevo felicidades, se nota que se divirtieron mucho, tuvieron mucho hat-fun en el filming de este video. Sí. Y Juan, recientemente estuvieron en el South by Southwest, digo, no es la primera vez que están, ya como me comentabas, es la tercera o cuarta ocasión. Bueno, sí, es la tercera, pero la primera vez, pues sí, no se puede contar porque fuimos la primera vez y hubieron unos problemitas que al fin nos dimos cuenta que no podíamos tocar ahí porque el venue era de mayor de edad, entonces pues no teníamos la edad en ese entonces. Entonces, siempre nos toca de mala suerte y luego el año pasado fuimos y el evento era el aire libre y que de repente empieza una tormenta y ya nomás cantamos dos canciones y ya se canse, ya no pudimos cantar. Entonces, este año fue la tercera vez yendo para South by Southwest y gracias a Dios todo salió bien y pudimos tocar. Oye, además, todas las reseñas que por ahí hemos revisado, que estuvieron en la factoría de Austin, es que la recepción que tuvieron fue increíble. ¿Cómo se sintieron ustedes también en esta presentación? Digo, y más ahora que me cuentas cómo fueron las dos anteriores. Sí, no, hombre, se sintió muy chido porque, como te hablo, viniendo de esas dos experiencias que no nos salieron buenas, este, aquí vinimos la tercera vez y pues salió todo bien. La gente muy chida, este, se desenvolvieron muy chido con nosotros y cantamos todas las canciones y la verdad que estuvo, estuvo increíble la experiencia y estar ahí tocando con otros artistas también, este, exhibiendo nuestros, nuestra música nueva y que, porque hay gente ahí que fue y que a lo mejor tal vez no nos conocían, pero se divirtieron porque les gustó la música. Entonces, eso es algo muy chido que la gente, la música que les gustaron y pues fue una experiencia muy chida, la verdad. Además, ustedes son también una banda, un proyecto que los aptos son increíblemente buenos en vivo. Juan, cuéntame cómo es que ustedes han vivido este, como este gran abrazo que ha tenido la música mexicana. Evidentemente, ustedes lo vienen haciendo desde el inicio de su carrera, no es algo que se subieron a algún trendy, o sea, fue algo que ustedes nacieron con esta música. Cuéntame cómo es para ustedes ahora este gran recibimiento que tiene la música mexicana alrededor del mundo. Sí, no, es algo muy chido, la verdad, porque pues ya, por decir, la música mexicana siempre ha sido, vamos a decirle que grande, ¿verdad? Pero con, no más con la gente latina y la gente mexicana por mucho tiempo, pero ya en los últimos cuatro años, este, ha reventado muchísimo y quebrado esas fronteras, ¿verdad? Y ya no, no más es para la gente latina, la música mexicana es mainstream, ¿sabes? Y la música latina es mainstream. Y es algo muy chido poder ser parte más o menos de esa era, ¿verdad? Porque cuando empezamos, con todos los artistas que ves hoy que andan rompiendo, todos empezamos más o menos al mismo tiempo. Entonces, ha sido bien chido ver la trayectoria de cada artista, ¿verdad? O sea, empezamos más o menos al mismo tiempo que Danny Lux y viendo él en quién se ha convertido él. Colaboramos con Javi también y pudimos ver su trayectoria. Ahorita la anda quebrando macizo él, el Javi. Entonces, es muy chido ver y ser parte de, pues, de esta era de la música mexicana. Claro, no estamos en un, nosotros en este momento todavía estamos trabajando para llegar, pues, a ese puesto, ¿verdad? Pero es muy chido ver que artistas como Peso Pluma y Grupo Frontera andan colaborando con artistas como Bad Bunny y tocando en los Grammys, ¿verdad? Y Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel en Coachella, que va a estar siendo un headliner Peso Pluma. Entonces, es algo bien increíble que está pasando y es muy bueno para todos los artistas haciendo música en español y latina porque ya no nomás es un subculture o en un corner, ¿verdad? De la industria ya es todos lados, entonces los posibilidades y todo eso, pues, no se acaban, puedes hacer lo que sea y es muy increíble. Y es algo que ha estado trabajando desde cuando estuvo Selena, ¿verdad? Ella fue la primera, yo creo, en quebrar esa frontera y ese barrier. Desgraciadamente, pues, pasó lo que pasó con ella, pero si no hubiera pasado eso, pues, a lo mejor más temprano hubiera crecido lo de la música mexicana siendo mainstream, ¿verdad? Pero ya por fin ha dado su, bueno, no momento, porque yo pienso que ya está para quedarse, ¿verdad? Para estar mainstream. Entonces, es algo muy chido. Digo, indudablemente, la música mexicana ya llegó para quedarse, como yo lo mencionas, siempre ha existido, siempre ha sido popular, pero de igual forma también solo tenía este, como este abrazo con los mexicanos o con personas en México. A mí algo que me llama mucho la atención es ustedes siendo unos artistas tan jóvenes y además, digo, la juventud va de la mano con la capacidad que tienen para hacer buenas canciones. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con su carrera artística y el vivir también la etapa que le corresponde a la edad que tienen, no? ¿Cómo hacen este balance? No, claro que sí, puede ser, o sea, estando en esta carrera y haciendo lo que hacemos, sí puede ser muy difícil balancear, o sea, la vida y luego el trabajo, o sea, es algo que yo específicamente he batallado un poquito en eso. A veces, este, no me aviento hacer ciertas cosas porque, pues, es difícil para todos, para los artistas, o sea, pasan una vida difícil, trabajan demasiado duro, o sea, cada persona que está en la posición que está, o sea, se lo merece demasiado porque la verdad es un trabajo difícil, ¿verdad? La música ocupa mucha atención y dedicación, que sí lo tenemos, pero, pues, hay que decidirse en lo que quiere, ¿verdad? Y la verdad, tener esa pasión para la música que, pues, es lo que te ayuda salir a trabajar y esas horas largas que tienes que hacer y así, y eso nos ayuda mucho. Pero, pues sí, la verdad es el amor de la música que nos ayuda a hacer diferentes cosas, nos gusta explorar, ¿verdad? O sea, a lo mejor pueden, si alguien saca nuestra música y la escucha toda, va a ver que hay muchas fases porque pueden escuchar algo un poquito alternativo en este disco y luego, pues, van a escuchar algo bien mexicano como las cumbias o como corridos, tipo así, entonces, nos gusta explorar mucho, nos encanta la música y, pues, gracias a influencias que hemos tenido creciendo aquí en Estados Unidos y con nuestros papás que nos han dado de México, ¿verdad? Pues, no batallamos en encontrar la inspiración para hacer ese tipo de música, ¿verdad? Porque siempre ha estado dentro de nosotros y, pues, sí, ahorita la cultura está en lo más alto que ha estado y, pues, sí, es el amor que tenemos para la música. Y hablando de sus influencias, ¿qué escuchas tú, Juan? ¿Qué sueles escuchar? No, hombre, escucho de todo. Yo, la verdad, si saco aquí mi teléfono, un día puedo estar escuchando que Luis Miguel y luego al otro día que, no sé, los, los, un trío, ¿verdad? De boleros o Tame Impala o Frank Ocean o Justin Bieber o Peso Pluma o Bad Bunny. O sea, escucho de todo, la verdad. Me gusta escuchar también, yo corro, me gusta mucho correr. Entonces, cuando corro, escucho música de los ochentas como Billy Idol o Michael Jackson, Kiss, ¿verdad? O sea, de todo ese tipo escucho, escucho de todo, la verdad. Y se ve representado en la música que hacen. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los primeros cinco artistas que aparecen en tu playlist? En mi playlist. Últimamente, en los últimos, en los últimos meses ha sido Peso Pluma, Michael Jackson, Frank Ocean, ahorita que ya se está viniendo el verano. Es difícil. Los aptos, ¿no? Sí, sí, los aptos, creo que sí. Sí, sí. Si ustedes, si ustedes el próximo año, en dos años más, están en el podio de los Latin Grammys recibiendo, ¿a quién serían a las personas que les agradecerías? Pues principalmente, pues, para empezar, los fans, ¿verdad? Porque sin ellos, pues, no estamos en esa posición. Segundo, sería la familia, claro, y nuestros seres queridos por apoyarnos, porque para estar en una posición así, como hablamos anteriormente, ocupa mucho sacrificar ciertos momentos de que quisieras estar con la familia, o que te tienes que estar lejos de ellos. Entonces, la familia, que ellos te apoyen en eso, tenemos que agradecerle a la familia y, pues, al equipo, a la disquera, a los managers, así, como Elena, que nos ayuda con entrevistas para que estemos tú y yo juntos, así, porque sin todo el equipo, pues, no es posible. Y, pues, principalmente, como dije al principio, el público y los fans, porque, pues, sin ella, pues, no estamos ahí en los Grammys, si Dios quiere. Hay que manifestarlo, ¿verdad? Hay que manifestarlo. Pues, pues, lo manifestaste hoy, Juan, y seguramente así será, y nos estaremos acordando de esta charla, en donde veremos a quién le agradeciste, for real. Juan, muchísimas gracias, y nosotros continuamos en Equal Music. No olviden que también los aptos ya están en la programación de LATV Network, en Cómo lo mueves. Juan, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y, mi amor, cómo bailabas, no se me olvida. Y las ganas de tenerte a ti a mí no se me quitan. Cómo lo mueves tú.